Y nos quedamos en los Estados Unidos, pero para hablar de una problemática que parece no tener fin y que cada día es mayor, si se tiene en cuenta que es un país donde se puede portar aulas libremente y donde cada vez hay más tiroteos, ¿no? Sí, estamos hablando de una situación que empieza a ser lamentable día a día, porque la violencia con armas de fuego parece estar profundamente arraigada en los Estados Unidos. Mundialmente es considerado acaso con el país con mayores libertades, pero también es escenario de tiroteos masivos que se han repetido a lo largo y ancho del país en las últimas décadas. Por supuesto que tenemos que hablar de lugares como Las Vegas, Orlando, Connecticut. Estos son algunos, por ejemplo, de los lugares donde ocurrieron los últimos tiroteos masivos que claramente dieron que hablar, ¿no? Y que recorrieron el mundo. Bueno, el Archivo de Violencia Armada claramente estima que en lo que va del año hubo al menos 330 ataques en los Estados Unidos. Esto es más tiroteos que días del año. Esto es tremendo. Es tremendo. Y las estadísticas, como vos comentabas, también sobre las víctimas son del año 2020. Y señalan que en un año murieron 19.384 personas por homicidio. Es un número altísimo. Y en ese contexto están los que defienden el derecho constitucional a portar un arma y los que consideran que la tan invocada segunda enmienda pone en riesgo otro derecho básico que es el derecho a la vida. Bueno, hay que aclarar que existe un fuerte lobby político, ¿no? Principalmente por parte de la poderosa Asociación Nacional del Rifle para que claramente no se modifique y derogue este derecho que muchos lo consideran intocable. Esta asociación se convirtió en un instrumento clave para el financiamiento de las campañas. Esto fue lo que dijo un analista norteamericano al respecto de lo que está ocurriendo en el país del norte. Gracias. 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 Gracias.